Un día como hoy. Primero de abril, pero de 1929, nace el escritor checoslovaco Milan Kundera, autor de La insoportable levedad del ser. Milan Kundera, un escritor checo en idiomas checo y francés, desde 1975 reside con su esposa en Francia, cuya ciudadanía adquirió en 1981. La primera novela de Kundera aborda los aspectos trágicos y cómicos del totalitarismo. El humor negro representa en sus textos, sugiere una fuerte influencia de Kafka. No obstante, Kundera nunca ha considerado sus trabajos como comentarios políticos. Según palabras del propio autor, la condena del totalitarismo no merece una novela. De hecho, se considera a sí mismo un escritor sin un mensaje. En toda la obra de Kundera resultan más importantes las palabras que conforman o modelan sus personajes que el aspecto físico de los mismos. En su ensayo El arte de la novela, el autor comenta que la imaginación del lector completa de forma automática la visión del escritor. Como escritor, prefiere centrarse en lo esencial, dado que para él los aspectos físicos no resultan críticos para la comprensión de los personajes. El aspecto físico e incluso el mundo interior o psicológico no constituyen la esencia de sus protagonistas. Revive los hechos. Conoce más en Arriba Corazones.